¡Cara la vida como Ferraria! Sigo aqui con vida, estoy buscando una salida Yo no tengo una barbilla, no me entiendo en todo el día Estoy buscando una barbilla, sin darse caer y amir A la vez porque ir a la vez de poder Sigue saliendo de la madre, sigue caer En la boca de mi de caer Olé, subo, piso, pares y mi boca en el día Y su juro que se vencida, yo la tengo cada día Sigo de la barbilla, ya la voy a jugar Y a la cara rápido como Ferraria pero no me alcanza Que no daban marihuana, siempre se me daban Una puta medi pa' que se derrota suele La vida se va a meter en el pico de esa puta, no voy a hacer esa Una pistola y destaca en tu cabeza, no te metes con el río La meto con la ayuda, no me deja que la mande pasada Que no estoy equivando, no voy a ver como si yo fuera el pati Trama, trama, trae pastillas, mañe, yo quiero Gente me saluda en la calle del incendio Hacen tu maldito pelo de ese verdadero Pa' quien no olvide el reto, pero siempre en el quiero Esperamos en el tercero, no la mierda que yo quiero Si no me hubo corrupado, yo no me hubo corrupción De la ficha camina, te conozco el miedo Si no te lo metes, ya lo quiero Trana está así, pero hasta mirar no paro Salgo pa' la calle, me todo lo hace más vano Tengo mucho ropa, afuera me dicen raro Si me miras mucho, no juro que no te disparo Tío, lío, jugando todo de crío Solo me parío que en la calle de la maría Veo, tío, pero sin mi tío Ya la vida, ya la vida, ya la vida, ya la vida Aquí me lo es low, siempre estoy pegando el flow Yo me hago jugo el show, solo te mando la ignora Siempre ando floppy flow, te pego y no cobran flow Siempre que te das modo, no, tu demás es un poco Y ahora te metiste el laberinto y ahora te encuentras por el niño De la piel te despido, pero yo no paso frío Te digo, malo mío, si yo soy un mal tejido Que el niño no soñó el niño, pero con lo mío Oh, marihuana, pizza, hot Line en un juguito, wow En la música lo más Ando hop, lastando rap Perro, dime que en eso Salgo, mira, soy el lobo No me digas de menor, si tú ya Mi productor Es mi menor, pero estoy jugando me gusta De este dolor, pero estoy contigo que tiene un mejor sabor Y le quiere lo que le metí en el motor Me lo muevo toda de mi llave y de calor Cuanto como está tu bien, eso soy el mejor Desde que camino hasta se prende el terror Pronto como mi derecha en el jugo del cuart Te lo me a la boca, te lo bebé Soy una amenaza, pero yo no quiero nadie Vivo de la tierra, pero yo tengo poderes Quiero caer, no está la pustalla de J.N. Tanto con el Diego caminando con el café Mi tía de la ropa combinado con la E.F. Salgo de origencia con los míos, te la traje Te la traje de los doyos Tengo mucha plata pa' ti En la calle le repartí Muchachos, lo prometí En un año hay Ferrari Este miente va a tardar en mente ¿Acaso no ve el brillo en los mientes? Miente enfrente, ojalá reviente Una bomba aquí yo mismo justo enfrente Tengo tu cabeza motileada y te debollo Tengo una pila y una moña de cobollo Y si tira duro, tira duro por el coño Eres una santa sana que yo me la follo Ja, ja, me dijo, me acelero La ruta me alcanza casi y me pilla alguien enferme Plata fácil en el bocillo Es que siempre quiero no ser la jurante Pero a lo que tal te dejo en cero ¡Ey! Green Gowling, Grimo la Pastilla ¡Es Low G! ¡Ey! Green Gowling Green Gowling Green Gowling Green Gowling Green Gowling Green Gowling Green Gowling